Agradezco a los amigos periodistas que me hacen partícipe de una noticia que ocurre en estos momentos. Roberto Saladín, miembro de la Junta Central Electoral, acaba de anunciar su renuncia irrevocable y sin dar explicación al cargo que ocupaba como miembro de la Junta Central Electoral. De alguna manera esto es un terrible mensaje, digamos, es un revés para la Junta Central Electoral la renuncia de Roberto Saladín cuando estos resultados están siendo cuestionados por una de las partes. La Junta ha tratado de responder satisfactoriamente, ha dicho que está dispuesta a verificar, a contar los votos, pero Roberto Saladín es una de las personas más respetadas con una trayectoria de seriedad y en cierto modo infunde mucha confianza su presencia en la Junta Central Electoral. Ha renunciado, diferentes fuentes nos lo están suministrando, de hecho tengo el video, estoy pidiendo que lo he mandado. Vamos a escucharlo. 9 de octubre y me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¿Por qué? ¡Porque Saladín! ¡Qué pasó! ¡Magistrado! 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 Bueno, ahí vieron ustedes, Roberto Saladín, miembro de la Junta Central Electoral, acaba de presentar su renuncia a ese organismo, obviamente es un revés, como les decía, vamos a buscar de inmediato algunas reacciones a esta renuncia. Se producen momentos en que una parte del partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el doctor Leonel Fernández, ha cuestionado los resultados electorales, habla de una trampa y de hecho está pidiendo una anulación. Han anunciado miembros del equipo que trabaja con el doctor Fernández que van a depositar una instancia donde requieren la anulación total del nivel presidencial del partido de la Liberación Dominicana. No sabemos en qué parará esto, no tenemos idea, obviamente estamos ante una crisis, una crisis que ha sido del partido de la Liberación Dominicana primero y que ahora transfiere en cierto modo a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, yo decía, para ellos lo fundamental es que no es solo el proceso de las primarias, es que las primarias anuncian o vaticinan lo que puede ser el proceso electoral del 2020. No puede darse el lujo de llegar con descreimiento, mal, de malas maneras. Así que esta renuncia, vamos a repetir ese video que veíamos desde el principio con la renuncia del titular de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín. Lo repetimos, por favor, para la gente que se suma a esta hora de la mañana, me pueden avisar cuando lo tengan disponible. Es el mismo video que ustedes acaban de pasar hace un momento para que la gente pueda observar y de hecho cuando lo tomaba ya estaba en cierto modo iniciado. Comenzamos. Y me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Magistrado. Atención. No sale ese punto. Está muy enojado. ¡Punto! Aquí hay algo. Aquí pasó algo. No sé qué es lo que pasó, pero evidentemente Saladín ha salido molesto. Habría que ver con los periodistas que están en la fuente de la Junta Central Electoral, de dónde venía él, de qué despacho venía, si había estado en una reunión, si se podría corresponder esto al proceso completo o fue una salida a alguna situación del momento en el día de hoy. Obviamente, todo el mundo sabe que lo que sea tiene que ver con el proceso electoral que acabamos de vivir. De eso no hay ninguna duda. Varios medios de comunicación están ya adelantando esta renuncia que, como ustedes vieron, se produjo sin dar ningún tipo de explicación. Ha dicho punto, pero además lo ha dicho en un tono de enojo evidente. Yo tengo la página de la Junta Central Electoral, alguna gente quiere ver, quiere saber, quiere entender, y me han pedido, por ejemplo, las gráficas que estaba haciendo en el nivel del Congreso Nacional. No se ve a simple vista. Yo les voy a recomendar, entren a la página de la Junta, ustedes dan jce.do o .gov.do. Si le dan .do, sale como quiera. Se le agrega la GOV de gobierno. Entonces, cuando ustedes ven la palabra grande que dice elecciones primarias, le topan ahí, y se van a encontrar resultados como el que les voy a presentar ahora. Ahora, vamos al nivel senatorial, al nivel senatorial del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí tiene la provincia Independencia, por ejemplo. Lo que pasa es que seguimos con la siguiente provincia. Yo no alcanzo, en cierto modo, a leer, tengo que visualizar los nombres, como no están saliendo en el orden. Si lo reducen un poco, buscan la manera, no sé, pueden hacerlo, que se vea mejor, que se lea, para leer los nombres, de quien queda ganador y quien queda en segundo lugar. ¿Tienen esa posibilidad, le pregunto? Sí, vamos a ver, un zoom al nombre. Vamos a ver, ¿pueden? Vamos a ver, bajando un poquito. Valentín Medrano, exacto. Vamos así. Lo ponen primero grande, después vamos ahí, Valentín Medrano, salió electo, provincia de Independencia. Seguimos con la siguiente gráfica, la siguiente provincia. Nos vamos con la siguiente provincia. Ahí tienen la romana, que es Amarilis, Amarilis Santana. Vámonos allá, Amarilis Santana. Y ahí te ven que Teobaldo Reyes queda en segundo lugar. Esa es la romana. Hay lugares, exacto, ahora sí, Teodoro Reyes era. Nos fuimos con la vega, que gana Euclides Sánchez. Miren ahí, con 40 mil 950. Vamos abajo para que veamos los que están, los que se quedaron. Euclides Sánchez. Y el más siguiente que queda es Enrique Ramírez. Y ahí tienen los demás. Y así la gente de los pueblos puede entrar y ver cómo quedaron. María Trinidad Sánchez. Vamos debajo, ahí pierde Prince Pujols. Ahí tienen ustedes. Ah, no, es María Trinidad Sánchez, perdón, la otra semana. Aristide Victoria Yed. El más es próximo, con 13 mil 756 votos, es Francisco Peña. En el caso de Aristide tenía 17 mil 657 votos. Vamos con el siguiente, la siguiente provincia. Ahí tiene Monseñor Noel. Vamos a ver, amplíen un poquito y bajamos. Félix Nova repite con 19 mil 86 votos, 13 mil 700 votos. Casimiro Ramos queda. Después viene el tiempo de ver quién quedó más cerca, por ejemplo, ese tipo de detalles. Vamos con la siguiente provincia. Seguimos, vamos a ver todas. Dajabón, ahí es la ciudad de la sorpresa. Vamos para que ustedes vean la diferencia. En Dajabón, Sonia Mateo tenía 6 mil 290 y Goyo, que le ponen Goyo, Goyo, miren, ahí Don Goyo tiene 9 mil 30 votos. O sea, poco menos de 3 mil votos de diferencia. Y mire que ahí está David, le ponen el nombre nada más, que tiene 5 mil 240. No está mal, está muy próximo a Sonia. Ese señor en una diputación hubiese ganado también. Ninguno tiene 484. Salimos de Dajabón y nos fuimos al Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, bastante segmentado, también, en el caso Rafael Paz, que queda con 56 mil votos. Roberto Salcedo, 48 mil 290. José Manuel Hernández Peguero, 39 mil 897. En el Distrito Nacional, bueno, Guarocuya Félix, 15 mil 947. Debo decir, Guarocuya, un hombre con integridad, que no es clientelar, pero es difícil a la gente así como ganar. Si tiene que tener apoyo económico, arriba, atrás, unos empresarios y cosas de esas. Ninguno, en el Distrito Nacional tuvo mucho, ninguno, y parece ser adrede. Si lo vemos comparado con otras provincias, 31 mil 127. Seguimos con la siguiente gráfica. Nos fuimos, aquí tenemos a la provincia de Duarte, solo dos, y entonces usted tiene ninguno. Y a Mircar, 40 mil 976 a Mircar y 18 mil 815, ninguno. No había otras personas postulándose en la provincia de Duarte. Aquí tenemos el Ceibo, en la provincia del Ceibo, que es la mía, que Enia Mejía avisonó, 13 mil 491. Y le sigue, más cerca es ninguno, con 3 mil 483. Y luego el profesor Isalas Ruiz Prietín, ahí tienen ustedes. Seguimos con la siguiente provincia, Elías Piña. En Elías Piña, bastante parejo casi. Iván Lorenzo ganó con 6 mil 824 y Adriano Sánchez Roa, que ya era época, 6 mil 515. Quiere decir que es por 300, poco menos de 300 votos. Fernando Ramírez, 4 mil 786 y ninguno tuvo 736. La siguiente provincia, nos vamos con la siguiente provincia, bueno, dice, acaba de fallar el sistema. Eso les pasa, también es parte de Espaillat. Vámonos con la provincia de Espaillat. La provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, 30 mil 438 votos frente a Noé Camacho, que tenía 26 mil 608. Ninguno tiene 1 mil 770 votos. Seguimos. Hay que tomar en cuenta que aún faltan datos por subir, por ejemplo, en el nivel municipal, en la diputación. Yo, vamos a ver, aquí tenemos Rubén Toyota, así mismo le ponen, 13 mil 447, eso es dato mayor. Yo, el de Los Santos, 2 mil 685 y 1949. Ninguno, eso es dato mayor. Seguimos con la siguiente provincia, vamos a verla todas. No sé si la tienen ahí, la siguiente provincia. Nos fuimos con la siguiente provincia. Está tardándose un poquito. Vamos a reactivar y entonces también tenemos a, este es en la provincia de Hermanas Mirabal. Luis René Canadán, 13 mil 570, frente a Félix Cabrera, que tiene 11 mil 467. Ninguno tiene 1 mil 322 y Alfredo Mirabal, 636. Bueno, si ninguno se postula aquí, es un palo. Va avanzando ninguno. Seguimos con la siguiente. Obviamente, Asua, 33 mil 521 para Rafael Calderón y Félix Rodríguez, 18 mil 255. Ninguno tiene 7 mil 179. Bueno, yo creo que eso es como ejemplo. Señor director, váyase a la del PRM, vengan conmigo mientras usted va a la del PRM para que veamos un poquito el nivel senatorial del PRM, que como saben, se extenía en casi todas, tiene mucho menos. Yo me pregunto si la Junta va a subir la votación por nivel presidencial en las provincias, que antes lo hacía, porque ahora tenemos más recursos que antes. Cuando era mano, que era 1, 2, 3, 4, 5, contando, 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 te decían cuánto votaron por tal candidato en tal provincia y cuánto votaron por el otro. Entonces, sería bueno saber, porque además, dado que el cambio entre el doctor Leonel Fernández y Gonzalo Castillo se produce básicamente más fuerte, cuando comienza esa evolución de su vida de Gonzalo Castillo, cuando están ya contabilizados el 85% de las mesas, y dicen, es que venían de la región sur, que es muy fuerte ahí. Entonces, sería bueno ver cuánto por cada provincia. Si tenemos por cada provincia, nos da una idea. O sea, esas provincias que llevaron último, pero usted lo ve con número. Entonces, no sé si la Junta lo va a publicar, pero no está publicado. Antes se publicaba, se ponía, y así yo sé, en el Seibo, quienes votaron por Gonzalo Castillo, quienes votaron por el doctor Leonel Fernández. Entonces, en San Pedro de Macorís, quienes votaron por Hipólito Mejía, quienes votaron por Luis Abinader. Para los partidos también es bueno saberlo. Y en el caso del PLD, que tienen su disputa, son datos esenciales, que ojalá los suban. Todavía no han subido el nivel municipal, faltan mucho de las disputaciones. Vamos a ver, el 100% sí está en el nivel del Senado. ¿Vemos el PRM? ¿Lo tienen a mano? Perfecto. Vemos el PRM en el nivel senatorial. Mírenlo ahí. Esto es en la provincia de Azua. Doctora Lía Díaz es una de las mujeres escogidas en el PRM, que hay que esperar a ver cómo ellos van a desenvolver eso. 13,691 y ninguno 1,661. Seguimos. Las mujeres, yo espero que el PRM presente una boleta con las mujeres, que trate de subir un chin, porque en el nivel congresional las mujeres, oye, exclusiones de las que está escogida hasta ahora. Después vamos a contar en el nivel de la diputación para que ustedes vean. Distrito Nacional, Farideh Raful, frente a ninguno, 6,197. Farideh, 29,025. Seguimos hacia adelante. La provincia de Duarte, en la provincia de Duarte, 11,661. Franklin Romero, frente a ninguno, 1,627. Más adelante, eso que nadie aspiró, nadie se inscribió para disputarse. Seguimos con otra provincia en el PRM. Nos fuimos, no tenemos, se durmió ahí. La máquina o el... Independencia. La provincia de Independencia. Dagoberto Rodríguez, 2,326. Y ninguno, 134. También es verdad. Por ejemplo, los senadores de nuestros pueblos, la representatividad, no es por el número de habitantes, como es por provincia. Hay senadores que llegan con 2,000 votos. Y hay otros que llegan de la mano de 30,000. Entonces, usted se da cuenta de ese fenómeno. Bueno, en este proceso interno del partido, del partido, el PRM, es aproximadamente un 30% de los que votaron. Montecristi, 4,753. Moreno Arias y ninguno, 884. Ok, vengan conmigo porque les digo. Como mucha gente le está pidiendo las gráficas y demás, mucho mejor que entren a la página de la Junta Central Electoral, le dan en elecciones y cuando se van, están los resultados clasificados. Como les digo, me parece que faltarían datos. Sería bueno que la Junta publique y uno espera que lo hagan porque todavía ellos ponen. Datos provisionales. Ellos le están poniendo, colocando ese nivel de provisionalidad. Entonces, hay unos embulles y se pone a mirar los nombres, de cómo quedaron. Pero además, yo sé que para los pueblos eso es importante. Entonces, los electores que quieren ver, me están escribiendo. ¿Dónde encontramos? ¿De dónde lo están sacando? ¿De dónde? No, de la Junta. Es el único lugar donde se puede sacar. Eso no es, no se puede sacar de otra finca. En la Junta, ¿qué tal los votos? Entonces, están ahí. Pueden entrar. Ojalá y hagan eso. Después, hay muchas gráficas interesantes que uno puede hacer. La participación, por ejemplo, las mujeres. Y sería bueno incluso saber ese nivel de detalle de los votantes. De los votantes que fueron, quiénes eran, cuántos hombres, cuántas mujeres. Antes eso te lo daban también. Y como es voto electrónico, se supone que es fácil. Porque con una variable saben si fue femenino, si fue masculino el que votó. Y así también vemos ese nivel de participación. Pero mientras tanto, nos conformamos con saber cómo votaron a nivel presidencial. En cada provincia. Para saber si es que cuando vino al sur, eso sí, tu, 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 y entonces subió. Así uno descubre. Se ve a la franca. Entonces, les repito la información de último minuto. Tengan el video listo porque con ese me voy. Es la noticia del día, evidentemente. Y eso tendrá mucha lectura y muchas consecuencias. Es tremendo eso para el sistema, para la Junta Central Electoral, que ahora vamos a ver cómo esta clase política dominicana resuelve el problema para que ese órgano sea creíble. El problema que tenemos ahora no es el proceso interno del Partido de la Liberación. Es las señales de si los electores de República Dominicana y el sistema político dominicano puede confiar en los sistemas que se han dado de cara a las elecciones del año 2020. Esto es fundamental. Resolver este problema ahora es fundamental. Bañarlo de credibilidad es fundamental. Y obviamente la salida de Roberto Saladín no contribuye a ello. Todo lo contrario lleva signos de preocupación. Es pronto para saber, pero obviamente sale molesto. Habría que ver qué carta mandó, cuáles son los términos. La Junta ha mostrado su disposición de manejarse transparentemente. Y creo que en este caso no debe haber ningún tipo de silencio. Cero silencio. Pensando en el 2020, obviamente. Así que les dejo con Roberto Saladín, que ha renunciado esta mañana a ser miembro de la Junta Central Electoral y regreso de una vez. Me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Saladín, ¿qué pasó?